¿Qué es Neboa? Pero aparte de eso, yo creo que es una inmersión dentro del follaje del paisaje gallego para meterse un poco en el alma, en las cabezas de la Galicia profunda. Curioso, interesante, porque entonces tenemos una Galicia que también es personaje, una parte más, ¿no? Entonces, de estresirle. Sí, es lo que se está diciendo ahora y creo que es verdad, que el ambiente que se respira en Neboa, todo el ambiente que crea el paisaje, que crea el entorno, forma parte muy importante de la trama. Porque todo el rollo misterioso de creer en cosas que no son tangibles, todo eso está muy unido a este... Pero es lo que estoy diciendo, sí, pero es muy unido, ¿por qué? Por nuestra vegetación, por nuestro clima, porque no ves claro nunca el horizonte, siempre hay unos árboles, un arbusto o algo, una niebla que te impide ver más allá. Y eso, ¿qué hace? Pues eso produce que lo que no ve tus ojos lo imagina tu cerebro. Con lo cual, pues por eso los gallegos creemos en tantas cosas que no son tangibles, ¿no? Cuéntanos quién eres dentro de la serie. Tú soy el guardia... Yo soy el jefe de la Guardia Civil del Pueblo. Yo soy el jefe de la Guardia Civil del Pueblo. Un hombre acostumbrado, pues, a pequeños conflictos domésticos, a resolver pequeñas cosillas de poco calado. Y de repente se encuentran con un asesinato que tiene reminiscencias a otros asesinatos que se han convertido en el pasado y que tiene unas connotaciones muy misteriosas que tocan un poco con lo paranormal. Y a eso se le une, pues, que desde Madrid le mandan a una superior que lo pone firme y le hace espabilar. Una mujer, una mujer en este caso. Y nada, y ahí parto, hasta ahí puedo contar. Hasta ahí puedes contar, es suficiente. Pero, ¿cómo ha sido rodar en casa? Yo creo que más fácil, ¿no? Para los que sois gallegos. Hombre, mira, rodar en Galicia, para mí es un placer siempre que me llamen de Galicia para trabajar y que sigan considerándome gallego, porque aunque yo soy un emigrante que hace 40 años que se fue de allí, pues me llena de orgullo y satisfacción, que diría el otro, de que los gallegos se acuerden de mí, se acuerden de uno y que sigan acordándose de que soy gallego y que sigo, estoy dispuesto a trabajar para ello. Y luego, trabajar en Galicia, no te digo que es fácil, ¿qué va? Trabajar en Galicia es complicado. ¿Por qué? Por las condiciones climatológicas, por las condiciones del entorno, porque hemos rodado en sitios, hemos rodado en una furna, en una urna natural, la que había que bajar haciendo rappel y subir haciendo tal. Hemos rodado en pantanos cenagosos llenos de mosquitos que nos comían y nos abrasaban. Hemos pasado de días de verano, de estar más o menos bien, a de repente una noche de un fío húmedo, esa humedad que se te mete en el cuerpo y que no puedes estar... O sea, que el ambiente, que rodar en... Hombre, rodar nunca, nunca, generalmente, rodar no es nunca una cosa así... Rodar suele ser duro, porque a veces rodas invierno cuando es verano, rodas cuando es invierno, rodas en intemperie por las noches, rodas en muchas condiciones, ¿no? Y Galicia, en ese sentido, es muy agradecido, porque te da una fotografía espectacular, te da un entorno increíble, pero luego lo pone difícil por eso, porque de repente estás rodando y te cae la chiada esta de la madrugada y tal, y dices, joder, qué frío, ¿sabes? Que no es el frío seco de Castellano, es un frío que se te mete en los huesos y que por más mantas que te metas, no te lo quitas, ¿no? Eso es meterse muchísimo más en el ámbito. Y tienes que rodar entre los tojos, los tosos y tal, y esa cosa, pero bueno, es mola, está bien. Nadie dijo que fuera fácil, pero luego, como resultado tan bonito, pues el ver es la pena. Nacho, hacía tiempo que no te veíamos, yo creo, en televisión, en alguna serie, quizá, hacía un par de años o tres. Bueno, he estado, sí, lo último que hice fue Sé quién eres, también era un thriller, también, en este caso catalán. Y hice la, bueno, hice también la serie esta de las tardes de Amar, Amar es para siempre. Pero es que también, es verdad, que he estado con el tema del Cavernícola, y el Cavernícola es que ha sido una cosa que a un actor le puede pasar una vez, bueno, le puede pasar a un actor de cada cien en la vida, que tengas un éxito de teatro tan grande, tan grande, tan grande, que no lo puedas dejar porque es que sería un crimen dejarlo porque estás con el teatro a tope y no, no, no. Y en el teatro es tan raro que pase eso que, bueno, yo reconozco que he estado embarcado demasiado tiempo, demasiado metido en el mundo del Cavernícola, muy centrado en eso y he descuidado un poco la parte audiovisual. Pero ha sido por eso, porque es que, vamos, no es raro, te digo, no es que te pase una vez, no, no, es que busca actores en el mundo y cualquiera diría, esto no te pasa jamás en la vida. Tener un éxito de teatro de tanto recorrido es algo que pasa una vez cada no sé cuántos años. Y yo he tenido la suerte de que me tocan a nadie. ¿Y ahora qué te planteas en este año? Pues este nueve años, mira, vengo de rodar una película en Málaga, ahora con... Un poquito más de calor, eso sí. Bueno, te diré una cosa, en Málaga en diciembre yo he estado rodando en Marbella, fue en Girola y hace frío, hace frío. Bueno, la otra noche en Málaga estábamos rodando y también me ha pasado un frío del copón. Sí, 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 no, no te creas, o sea, yo he llegado, me he tirado un montón de días lloviendo, yo he llegado a Málaga y digo, ah, fue en Girola, que bien, fue en Girola, que bien, fue en Girola, lloviendo todos los días prácticamente. Pero bueno, bien, y vengo de rodar allí, he terminado, ayer mismo terminé de rodar y estoy con una obra de teatro de David Mamet que hemos estrenado hace poco en Tenerife, estamos de gira por España y que en abril vendremos al Teatro Bellas Artes. Una obra que se llama Trigo Sucio. Pues que tengas muchísima suerte con todo, que te vaya fenomenal con el teatro, como ha ido con el Cabernícola, y bueno, por no en la misma medida, pero te queremos seguir viendo también por serie. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias.